Ahora te invito, mi hermano, mirá estas imágenes, miren ustedes estas imágenes, porque el pomberito... ¿Cómo el pomberito? No te rías, el pomberito... No existe el pomberito. Que vos no lo hayas visto no significa que no exista. Es un método de amenaza de los padres para que uno vaya a dormir la siesta. ¿Te parece? Sí. Bueno, hay mucha gente en la que cree. El pomberito aterró a todo un pueblo en Paraguay, ahí andaba el pombero. Vos decís que sos el pomberito. Y bueno. Pero está la policía, yo no. Y bueno, porque la policía local asegura que este pomberito no es el verdadero pomberito, se trata de un joven que estuvo haciendo travesura. Ah, viste que no existe. Y que fue como, bueno, que vos no lo veas, que vos no lo llames igual por las dudas. Claro. Vos estás, cruzas la silla, está para volver a tu casa. Y dice, tenés cuidado. Sí, es verdad. La policía local asegura que se trató de un joven travieso. Se viralizó un video por el aparente registro, mira bien, de una increíble aparición del pombero, capturado el viernes pasado en una zona de Itá en Ramada, en pleno Asunción. La grabación nocturna, este no andaba de siesta, andaba de noche. De noche, raro, un pomberito nocturno. ¿Pero por qué es raro? No, porque no anda la siesta el pomberito. Bueno, pero parece que también a la noche, porque está en Paraguay y hace calor ahí. La grabación nocturna muestra un personaje oscuro, que se mueve de manera extraña. Yo no lo veo así. Está del portón hacia adentro. Sí. No sé si no se alcanza. Yo no creo que sea un joven igual. Creo que se escucha ahí unos gritos cuando llega la policía. Bueno, ahí está dentro del edificio, mientras un policía ordena que se tire al suelo y dispara contra el vidrio cuando intenta huir. ¡Ey, no! ¡Tiene el mal! En contacto con la televisión, el subcomisario Aquino aclaró que se trata de un adicto que ingresó a un local con intenciones de robo. ¡Ah! Pero no sé. El video de este avistamiento de apenas 30 segundos se difundió en Twitter. Muestra a la gente gritando al pombero dentro de un local de astilleros en el barrio Ita en Ramada. Asunción. El ente, sí, esto fue en plena capital, ¿eh? Sí. El ente, o el pombero, fue captado en imágenes de video donde se lo observa con la agilidad de un animal que se para en dos patas para luego desplazarse del sitio en medio de la oscuridad. No te rías, porque mirá si es verdad. ¡Qué susto, sabrán! Y mirá si te aparece. Bueno, pero no era finalmente, era un joven. Pero no se sabe por qué se escapó. Claro. Era, estaba queriendo robar, dicen. Bueno, eso es la... Dice la policía. Dice la policía. Yo no lo veo tan lógico porque, ¿cómo salió? ¿Cómo entró? ¿Cómo se escapó? Igualmente es verdad que es raro los movimientos que hace. Hace un movimiento raro. Y ahí está la policía que no entendemos, le hablan guaraní aparentemente. Claro. Y... Pero es muy raro cómo se mueve, yo no creo que sea un hombre. ¿Cómo haces para moverte así? Y bueno, no sé, la verdad, no sé qué decirte, como dice el meme. Igual no lo llames, ¿eh? No, no, no. No lo invoques, que tenés que cruzar la siesta para volver a casa. Bueno, esto pasó en Paraguay entonces, en Asunción, el pomberito que dice la policía, no es el pomberito, pero la imagen se viralizó por todos lados. ¿Pero quién dice que no es el pomberito? La policía lo dice. La policía dice, pero yo lo veo parecido al pomberito. ¿Vos lo viste? ¿A quién? ¿Al pomberito? ¿En vivo y en directo? Sí. No, nunca. Ay, ¿cómo sabés? Pero por las descripciones que te hacen, que es chiquitito y que es malo. Bueno, en fin, pasó en Paraguay. ¡Gracias!